Muy buenas cocinillas, hoy os traigo un plato de pollo al curry con arroz que es apto para todo el mundo porque no pica, incluidos los niños es una receta muy sencilla y fácil de hacer estos son los ingredientes que vamos a necesitar nata para montar, aunque podéis utilizar también nata para cocinar curry en polvo, el arroz, yo tengo esta medida para dos personas y media pechuga de pollo cortada en taquitos primero vamos a cocer el arroz, yo ya tengo aquí el agua que está a punto de hervir y luego preparamos el resto de ingredientes bueno, pues ya tengo aquí el arroz cocido, lo voy a mover un poquito con la espátula para que veáis como ha quedado, está así sueltecito he hecho arroz como para cuatro raciones, pero solo utilizaré la mitad para este plato y el resto pues ya lo utilizaré para otro y lo que vamos a hacer ahora es dorar un poquito el pollo, pasarlo un poquito por la misma olla le vamos a echar también un poquito de sal y lo vamos a ir dando vueltas para dorarlo vamos a echar un poquito de aceite aquí en la cazuela y cuando esté caliente, con esto basta pues echamos el pollo y lo vamos a ir dorando un poquito ahora que tenemos el pollo un poco pasado, le echo un poquito de sal y sigo removiendo, porque no quiero que se pegue al fondo como ha pasado ahora y entonces así le vamos a ir dando vueltas para que se haga un poquito por fuera y esto lo que va a hacer es que luego se va a quedar bastante jugosito por dentro no va a perder su jugo cuando ya tenemos el pollo así pasadito por todas partes, echamos la nata echamos el medio litro de nata, así entero y vamos removiendo si vemos necesario el subir un poquito el fuego en este punto pues lo volvemos a subir y ahora pues igual con la espátula lo removemos para que todo se mezcle, se junte y como os decía, pues subimos un poquito el fuego aunque aquí no me veáis, pero lo subimos luego un poquito para que vaya cogiendo temperatura y vamos echando el curry es mejor que abráis el bote y cojáis un par de cucharadas para no estar así ahora ya con el curry echado pues vamos removiendo y no pasa nada con los grumitos nosotros removemos bien mientras se va calentando y va cogiendo temperatura aunque no lo hayáis visto ya he echado el arroz y ahora ya están todos los ingredientes juntos y no hago nada más que estarlo removiendo he echado la mitad de todo el arroz que visteis antes que había cocido cojo y rebaño así bien los bordes porque al mezclar pues se sube un poquito pues lo rebaño bien bien y mientras hace chup chup porque ya está bastante caliente pues sigo removiendo para que todo se mezcle y espese como el arroz estaba bien cocidito y al pollito le faltaba un pelín con este movimiento y con el calor final ya se va a terminar de hacer todo después de un ratillo de estarlo removiendo pues más o menos se queda así de espeso y ya nada, ya solo quedaría emplatar si queremos que quede un poquito más espeso pues lo dejamos un poquito más al fuego pero seguimos removiendo para que no se pegue así es como quedaría ya emplatados estas son las dos raciones que ha dado toda la olla para dos personas y nada, espero que os guste si os ha gustado o queréis que haga algún otro tipo de receta y que os la enseñe en el canal dejadmelo en los comentarios muchas gracias y espero que os guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!